Hoy hablaremos de MICE, una herramienta que está incluida dentro de muchos de los estándares de la industria y que nos permite seleccionar los elementos que van a estar instalados dentro de una red de acuerdo a algunos parámetros que ya veremos. MICE es una herramienta que nos permite saber la severidad ambiental en determinados lugares para poder elegir los productos correctos que van a estar instalados ahí. Esta herramienta está incluida en los diferentes estándares de la industria y la idea es que sea una base para hacer una correcta selección de los productos. Determina cuatro parámetros diferentes, la M es mecánico, la I es ingreso, C es climático o químico y la E es interferencia o ruido electromagnético. Tenemos tres niveles, en el número uno es un ambiente tipo oficina donde no vamos a tener muchas interferencias o el ambiente va a ser más limpio y tenemos un nivel tres, que es un ambiente completamente industrial donde el ambiente va a ser mucho más agresivo. Los invitamos a conocer de esta y otras soluciones en nuestra página de internet www.panduit.com o a través de nuestra red de distribuidores locales. www.panduit.com 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 www.panduit.com